Ay, ¿qué pasó? No sé Regáleme una monedita, por favor Ay, ¿qué te pasa? Suéltame Regáleme una moneda ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a tocarle a mi novia? ¡Petty, no nos molestes! Regáleme una monedita ¿Cómo está la vita? Un dólar Ya, entonces me da una vita y... Señorita, regáleme una monedita, tengo mucha hambre ¡Váyase! ¡Me molesta su presencia! Por favor, él se le no ha comido nada en todo el día ¡Suéltame! ¿Qué? ¿O quiere que le llame la policía? No, 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 no Mejor ya me voy Discúlpeme, en serio, discúlpeme Señorita, regáleme un poco de su comida, por favor ¡Petty! ¿No ves que estás arruinando mi hora de comida? ¡Tu olor es insoportable! Por favor, señorita, no he comido nada en toda la mañana ¡Ya no entiendes! ¡Que te vayas, te digo! ¡No he comido nada en toda la mañana! ¡Petty! Señor, mire, ahora mismo no tengo dinero para darle Ni siquiera para comprar otro plato de comida Pero, pero le puedo compartir del mío ¡Siéntese! Es muy amable Muchas gracias Buen provecho Muchas gracias Muchas gracias, señorita Bueno, me retiro Señor, espere Esto es para usted Para cuando tenga hambre Mire, yo también a duras Sobrevivo vendiendo mis verduras Pero se lo doy con todo el corazón Señorita Usted en serio es muy, muy amable Le agradezco mucho No se preocupe Señorita ¿Le puedo pedir el último favor? ¿Sí? Dígame Me podría acompañar al parqueadero de este mercado Claro que sí Vamos Le ayudo Ven Ven No te preocupes Ten Esto es para ti ¿Pero qué es esto? Tú fuiste la única que me extendió a su mano Y no como el resto Y mira Soy millonario Mi padre me heredó toda su fortuna Pero él antes de su partida Me dijo que cumpla su última voluntad Quiera encontrar a alguien de buen corazón Y le entregar a este dinero Y eso fuiste tú De verdad No lo puedo creer Dios le bendiga, buen hombre Gracias a ti Por ser una buena persona Cuídate Gracias 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias